Hoy día 16 de marzo, hago esta denuncia, que me perdonen el mundo entero, hermanos, para segundo de la prisión de Quibicán, que me le cayó a golpe a mi hijo Abel Lázaro, preso político el 11 de julio Abel Lázaro Machado Esconde, el joven que hay preso, 25 años, que fue un acto riesgo suicida, porque yo había hablado con el jefe de unidad para que me lo sacara de la compañía 8, porque había tenido tropiezo, y me lo sacó del 6, donde Lolo lo había puesto, el jefe de unidad, y me lo fue a llevar para esa compañía otra vez, y él se negó y dijo que no entraba para ahí, le cayó a golpe, lo metió contra una reja, tiene certificado de lesiones, le dio arañazos, hematomas de todo, donde mañana lo voy a acusar en 15K, yo uní al Quimmontero, me cago en la reja. Porque yo quisiera con todas las mujeres y jodidas que yo estoy, que tú tuvieras cojones para darme a mí, de la puerta y Quibicán para afuera, todo eso solicites a mi hijo, porque no se puede defender adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!